Este domingo por la mañana se realizó la final de la Liga Independiente Benito Juárez, la cual se jugó en el mítico estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. El partido por el título de la final la disputaron los tires del Estehuapjo, así como a Carimex, quienes pelearon con uñas y dientes el título de campeón. En el primer tiempo los felinos se pararon bien en el medio campo, por consecuente el equipo rival únicamente corría atrás del balón, el primer gol por parte de los felinos que haría por conducto de Erick Elchori Jiménez quien dio el paso a la red. Al minuto 30, cuando parecía que Carimex se encontraba en el campo y retomaba el balón por medio del futbolista colombiano, nuevamente Elchori empujaría el balón al fondo de las redes para el segundo de Tigres. El segundo tiempo comenzó con una Carimex encima de Tigres rápidamente y con rebotes logró el descuento. Finalmente no pudo revertir el marcador y fue derrotado por unos Tigres que festejaron el campeonato. Para MBM Deportes, Jair Toledo.